La lluvia es linda, si es que no Moja tu casa y tu corazón, sabes los misterios del amor Tienes la belleza tropical, que engaña a los farsantes del lugar No te despierta, lo lamentará Rueda dormir, mueve el que sí, hazlo más lente, por favor Me haces feliz, muero en mí, recuerda lo que somos, por favor No me importan las miserias de los demás Inundo tratando de mirar Rezas con tus penas y revolución Maneja silencio y discreción Un talento perdido en la región No pierde el que lucha mi amor Rueda dormir, mueve el que sí, hazlo más lente, por favor Me haces feliz, muero en mí, recuerda lo que somos, por favor Rueda dormir, ruega dormir, ruega dormir, ruega dormir, ruega dormir, ruega dormir, ruega dormir Bueira, Bueira, Bueira llena por mí me sorprendió y... esta es la última canción se llama Felino y el Sol y se sumió porque era un disco inspirado a un gato y mi gato se desapareció sí a ver otra vez qué gentiles son lo he pasado súper bien que tengan un buen viernes no tomen vodka con coca cola y que lo pasen súper bien vamos si pudiera consolar a los que no quieren cantar si pudiera una canción que te abrazara al despertar un sol si fue nunca si fue yo voy a estar cuando danza un sol si fue nunca si fue yo voy a estar cuando danza sin 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 No me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta